Pobre Anacleto Cigarro Ojitos de mariposa No le queda ni pal vino Pero le sobran las rosas No le queda ni pal vino Pero le sobran las rosas La chala de su cigarro Encendida desde el alba Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Él es cantor vagualero De aquí y de ninguna parte Pero le salta el ballisto Si le canta acafayate Pero le salta el ballisto Si le canta acafayate El Anacleto Pues el viento Paridor de desventura Le soplan aires de muerte Camino de la angostura Le soplan aires de muerte Camino de la angostura Con su sombrero azabache Retobado como su dueño Le van saliendo Le van saliendo las coplas Como si fueran de un sueño Como si fueran de un sueño El escantor vagualero De aquí y de ninguna parte Pero le salta el ballisto Si le canta acafayate Pero le salta el ballisto Si le canta acafayate